Ya lo tiré con la camioneta la otra vez Si, yo tiro todo Oh, amigo, son nuevos Chao, cuídate Así que será hasta la próxima En el verano, si, si En verano vengo, con el frío quizás Chao, hasta luego, adiós, adiós Hola, hola, muy pero muy buenos días Mis queridos amigazos confiables de YouTube ¿Cómo andan? Espero que anden de maravilla Espero que anden súper bien Ya me estoy yendo de acá, de la hermosa ciudad de Necochea Pasé unos días increíbles, muy lindos A pesar que estuve encerrado como tres días más o menos Porque se la pasó lloviendo Hacía muchísimo frío, viento, era imposible salir Pero la pasé genial, la pasé súper genial Me dio tiempo a poder laburar con los videos Y ahora nos estamos yendo hacia Balcarce En un momento yo estaba por volver en un solo tirón En el mismo día hasta mi casa Lo que pasa es que yo tengo 520 kilómetros Tengo desde acá, hasta mi casa Entonces decidí, tengo un agente en la ciudad de Balcarce Queda muy cerquito, unos 100 kilómetros de acá Hoy voy a hacer noche ahí Y mañana me queda 400 para mi casa 100 kilómetros menos son 100 kilómetros menos Y lo siguiente que tengo que hacer En mi casa tengo que empezar a planear el siguiente viaje Ya que salgo de viaje dentro de muy poquito Dentro de un mes aproximadamente O menos tres semanas Me voy probablemente hacia el oeste Y después hacia el sur Voy a bajar un poquito hacia el sur Para conocer la nieve Va a ser algo muy emocionante Estoy muy ansioso por emprender ruta Ruta en pleno invierno Porque ya estamos en pleno, pleno invierno Y después acá sí o sí tengo que salir con el GPS Porque si no me pierdo Como no conozco bien todavía Prefiero poner el GPS Porque después si uno se pierde Uno pierde tiempo después Y es tiempo valioso Y el tiempo es algo que no recuperamos Muy lindo Balcarce Estuve una vez Visité la zona del autódromo Di un par de vueltas La verdad que me gustó muchísimo Así que para finalizar este viaje Les traje de todo un poco Hubo mar Y ahora vamos a ver las hermosas sierras Así que va a estar bueno A mí que me encantan las sierras también No, no, no ya llevamos recorriendo unos 40 kilómetros la verdad que el viaje viene súper pero súper hermoso sobre todo porque tenemos todo el viento a favor es muy placentero estar viajando tan suave no porque pareciera que la moto como que se va deslizando sola muy apenitas pero muy poco me pega un apenitas el viento por el lateral derecho pero acá adelante viene una curva a la izquierda y ahí ya lo voy a tener 100% favor la moto va sola apenas voy tocando el acelerador y la moto va clavadita en 60 kilómetros por hora lo que si hay algunas nubes están un poco amenazantes pero no pasa nada igualmente tengo el equipo de lluvia pero no estaba pronosticado igual pero acá en buenos aires cerca del mar nunca se sabe siempre te da una gran sorpresa lo que sí tengo muchas ganas de tomar mate todos estos días estuve tomando mucho café con leche y tengo unas ganas de matear al costado de la ruta así que ni bien tenga un lugarcito voy a parar total me quedará a unos 60 kilómetros para llegar a volcarse así que estoy realmente muy cerca y el viaje lo quiero disfrutar y ya para mañana para mañana así se viene unos 400 kilómetros ya que planea hacer desvalcarse hasta paso del rey de un solo tirón no es lo mismo hacer 520 que hacer 400 más porque estamos en invierno y los días rinden muy poco que ya quiero ver la sierra me parece que no nos falta mucho yo creo que ya no sé 30 kilómetros antes de balcarse se tienen que empezar a ver hoy qué lindo las sierritas qué lindo a ver cuándo fue que volví el viaje con canelita estamos en julio no perdón estamos si estamos en julio y hace siete meses que no no veo la sierra sigue estoy muy emocionado y después les voy a comentar también cómo está cómo funcionar la confiable en todos estos días que estuve haciendo ruta hoy estoy yendo despacito a 60 porque como son pocos los kilómetros que tengo que hacer lo quiero disfrutar al viaje yendo despacio pero después en toda esta vuelta llevo recorriendo 894 kilómetros de que salí de mi casa casi 900 y para mañana tengo otros 400 entonces hice una vueltita de 1300 kilómetros para probarla confiable para saber cómo quedó y quedó sumamente espectacular quedó impecable pero así quedó quedó como tendría que haber quedado el primer día no no quedó impecable no gastan nada pero nada de combustible está gastando 44 kilómetros por litro aproximadamente en un día como hoy que tengo el viento un poco a favor es súper económica no movió una gota de aceite así que la verdad que estoy súper pero súper conforme con la reparación que le hice estoy muy feliz que los repuestos no me volvieron a fallar ni nada ya la confía le volvió definitivamente ya está lista para para seguir metiendo muchos kilómetros de ruta bueno ahí está cayendo unas pequeñas gotas de lluvia muy pero muy leve así que esperemos que se mantenga así porque así leve la verdad que no no me mojo así que esperemos que no me obligue a tener que parar ponerme el incómodo equipo de lluvia ya que a los cinco minutos pare de llover porque odio odio al equipo de lluvia así que esperemos que no se largue acá encontré un lugarcito para tomar unos mates está bastante fresquito así que unos mates calentitos van a venir súper bien y también tengo otra cosa para mostrarles que por eso también va a estar bueno tomar los mates estamos teniendo una vista muy linda atrás mío así que vamos a parar un minuto acá un minutito ahí va son 10 minutos nada más ya con 10 minutos estamos suficiente para tomar unos más tiempos como indica la banderita argentina miren los vientos están a favor por eso le digo que la confía le venía pero apenas tocando el acelerador y venía pero sola sola venía ahora que estoy 100% conforme de cómo quedó esta máquina muy bien que noche bueno acá paramos un cachito al costado de la ruta número 55 por momentos se está alargando la lluvia por momento para pero bueno nada quería parar porque no sé la verdad que me gusta bastante detenerme un costado de la ruta y poder disfrutar de todo el paisaje no justo me está pegando todo el viento lo que pasa que si les hablo así ahí ya no me molesta el viento en los ojos pero le pega de lleno el viento a la cámara aún así lo que me gusta de esta cámara que tiene un audio espectacular así que está bueno porque me permite poder hablar por más que haya viento en contra sigue está buenísimo está buenísimo bueno ahí está la hermosa confiable y lo que les quería mostrar es la hermosa vista que tengo acá enfrente mío ahora la van a ver lo que le quería mostrar es que de lejos ya se están viendo las sierras a ver en dónde puedo hacer un poco de acercamiento hacia allá ahí ya se están viendo estaremos a unos 50 kilómetros de balcárcez 60 no 50 me parece y de ahí se ven las hermosas sierras qué lindo son todas las mismas sierras si no me equivoco pertenece casi al mismo cordón que que tandil son son exactamente las mismas sierras lo que sí voy a tomar uno más te saca al costado de la confiable porque me repara bastante el viento y de paso también tengo un buen respaldo atrás mío está un poco complicado también porque se vuelan a un toque la hierba qué bueno qué lindo estar acá tomando mate al solcito y al costado de la ruta qué lindo ahora sí vamos arrancando que menos mal que no estoy yendo hacia la costa porque está todo el viento sur todo el viento bien pero bien en contra así que qué bueno ya era hora que me tocara vientos a favor continuamos entonces los últimos 60 kilómetros hasta balcarce yo calculo que en menos de una hora voy a estar ahí ya que estoy yendo entre 60 y 70 kilómetros por hora la ruta de a poquito se va poniendo que además hermosa está teniendo su vida ahora estamos yendo en una bajada y más adelante hay otra subida así que por lo menos ya cambia el panorama ya deja de ser todo plano todo pampa así que se va a disfrutar bastante la ruta hoy y mañana y allá se ven bastante más grande las sierras sí sí ahora sí bienvenidos a balcarce allá está el cartel que nos da la bienvenida lugar donde se encuentra el autódromo de juan manuel fangio es muy linda ciudad la verdad que súper tranquila muy pintoresca sobre todo el autódromo el autódromo es sumamente espectacular tengo un vídeo en youtube así que todo aquel que lo quiera ver lo invito a que lo vea y ahora yo me tengo que encontrar con una persona así que lo más probable que vaya cortando acá con la filmación y nos vemos más tarde la verdad no sé si salga a filmar nuevamente por acá por la ciudad o si directamente no firmó más hasta mañana así que no sé vamos a ver qué pasa así que nos vemos en un rato mi confiables hasta luego ha salido el solcito acá a embalcarce bueno en realidad se larga la lluvia a cada rato y sale el sol también así que está medio raro el clima pero no no es lluvia está haciendo muchísimo frío así que vamos a ver cómo me va a deparar el día mañana y yo les traigo estas lindas imágenes de acá del mirador de balcarce es un mirador que no conocía lo que me siguen desde hace un tiempo en el canal yo había venido para lo que es el autódromo recorrí el autódromo y no recorrí más de balcarce y no conocía este lugar este mirador hay un camino pero re lindo para subir acá no no lo filme porque me quedé sin batería en la otra cámara no no puede filmar nada del casco pero les traje esas lindas imágenes que acabaron de ver y acá atrás mío hay para hacer un trekking para subir aquel cerro hay una cruz acá julio de julio muchísimas gracias amigazo ha sido un gusto conocerte dale loco muchísimas gracias que grande después a la noche nos vamos a castigar con un buen aceite no vamos que grande sí 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 para sacar el frío acá julio me estaba diciendo que este es el cerro del autódromo dijimos del autódromo y allá arriba tiene una cruz recién le pregunté si el cerro este se llamaba cerro de la cruz porque normalmente siempre le ponen al cerro el mismo nombre porque tiene una cruz justamente pero bueno no este se llama cerro del autódromo y justamente para subir al cerro hay para hacer un trekking no no lo sabía acá julio también me estaba diciendo que hay para hacer un montón de recorridos internos todo por tierra por ripio que te lleva a un montón de cerro porque está lleno lleno de sierras ahí está justamente acá es donde inicia el sendero héroes de malvinas dice acá héroes de malvinas usted está aquí y es todo este recorrido que me dijo que si tiene más o menos media hora acá está la cruz que les había mostrado y de este lado está todo el autódromo y acá inicia todo lo que es el trekking lo que pasa que no estamos con la ropa adecuada para caminar se tarda media hora 40 minutos depende ya iniciamos un pedacito del sendero héroes de malvinas ha empezado hace 20 metros ya ya me está costando subir voy a tener que retomar nuevamente los ejercicios cuanto antes me tuve que traer el casco porque no no traje candado ni nada así que y julio como venimos y aguantando estamos bajando los fideos no sí que hacer cuesta cuesta la moto endurece un poco viste un milagro mira la vista que hay acá a mirar cómo se ve la ciudad de debajo ahora qué lindo che y me estaba diciendo que aquel cerro que está ya se llama cerro el volcán acá aparece un volcán mira que se podrá subir hasta allá se puede subir ajá porque caminar como acá y es más difícil porque no hay camino acá te la tenés que ir rebuscando rebuscando ponte las piedras claro sí y de acá como estamos altos aparte de que se puso un poco más frío allá a lo lejos se está lloviendo miren eso sí sí se nota y una una cortina y capaz que se viene para acá sí 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 se nota que está lloviendo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a subir la última parte y les mostramos el paisaje que hay de acá arriba. Acá necesito así de ambas manos. Vamos a un sillón así para esto. Vamos papá, bien, bien. Ahora sí, hicimos cumbre nomás, hicimos cumbre. Hicimos cumbre. Qué grande. A ver, para voy a ir hasta la piedra más alta hoy. Sí, no hay que ir para acá cuando te volví a bajar. Dale, dale. Sí, porque nos cansamos de llevar los cascos. Malísimo para hacer un trekking con un casco, así que lo dejamos escondido ahí sin que nadie lo vea. Ahora sí, miren la vista hermosa que hay ahí detrás mío. Oh, acá está el autódromo, qué grande. Acá se ve toda la ciudad. Allá a lo lejos se ve toda la sierra que ya les había mostrado anteriormente. Ahora les voy a mostrar en dónde están las motos. Así pueden ver que subimos bastante. Y las motos quedaron justamente allá. Ahí está. Ahí quedó la confiable y la Falcon de Julio. Y ahora por este lado le muestro la hermosa vista que hay acá. Che, me imagino que alguien habrá visto, ¿no? ¿Alguna carrera de acá arriba? Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Porque acá tenés... Sube acá arriba la gente, mirá la carrera. Ah, mirá la carrera. Sí. Y de acá arriba tenemos una vista perfecta del autódromo. Por acá es por donde pasé con la confiable, pisteando como un campeón. Así que de acá se llega a ver todo el autódromo. Por ahí sería, no sé si la zona de los boxes o qué. Acá re lindo verlos desde otra perspectiva. Es tremendo, che. Y después lo que tenemos, pasando el autódromo bien lejos, por allá se llega a ver una laguna. A ver si la puedo llegar a captar. Bueno, ahí se está viendo un poco. Todo lo que estamos viendo ahí a lo lejos es la laguna Los Pinos. Y más al fondo, que se llegan a ver algunas casas. Ese es el pueblo de Los Pinos. ¿Así era? Ahí está. Desde ahí se llega a ver algunas casas del pueblo. A ver, ahí estamos captando algunas. A ver, para que sí. Si muevo a la izquierda. Ahí. Ahí está. Ahí se llegan a ver más casas todavía. Y ahora lo que estamos viendo, más a lo lejos, pasando la laguna y pasando las casas del pueblo. Allá a lo lejos, donde se llega a ver que hay como una especie de sierra cortada. Se nota perfectamente como si la sierra tuviera una pared. Ahí justamente hicieron un corte porque ahí había una cantera, una vieja cantera. Desde acá, como acá es un punto panorámico perfecto. No sé si se acuerdan en los videos, pero cuando uno sale de Miramar y va por la ruta 88 para Necochea, uno pasa por unos molinos. Y estamos en línea recta, no sé, a 60 kilómetros de los molinos. Y de acá estoy viendo los molinos. Voy a aprovechar que justo está el sol, porque capaz que si se va el sol ahora ya no se ve. Ahí está. Después de tanto buscar, encontré los molinos. Ahí está. Ahí lo encontré. Ese molino está a 60 kilómetros de distancia. Apenas se ve. ¡Qué locura! A ver si veo otro. Ahí hay otro. Apenas se llega a ver otro ahí. Y ahí se ven otro más. Muy borroso se ve. Pero algo, algo es algo. Ahora sí, ya empezamos a bajar porque debe de quedar como mucho media hora de luz. Ahí estamos dejando todo el hermoso cerro. Un hermoso atardecer. Una tarde muy fotogénica porque sale el sol a cada rato. Sale en arcoiris, se larga la lluvia, sale el sol. Así que para los que les gusta la fotografía, tienen para entretenerse en un día así. Hay que encontrar los cascos porque los dejamos ya no me acuerdo dónde. Pero bueno, vamos a prestar atención. Nosotros ya empezamos a bajar hasta donde están las motos. Así que nos vamos abajo. Ahí está. Ya hemos bajado. Ya se está poniendo el sol ahí atrás. Y acá están las máquinas. No, me olvidé de sacar el cordero. Porque estuvo lloviendo un poco. Bueno, no importa. Ya se va a sacar solo. Bueno, ahora vamos a recorrer una última partecita. Acá muy cerca, antes que salga de noche. Ya finalizamos con el video. Y para ir finalizando este video, nos vinimos para la plaza del cerro. Las motos las tuvimos que dejar ahí. Porque desde pandemia que prohibieron la circulación de vehículos. Así que bueno, hay que dejarlo fuera y entrar caminando. Es un lugar realmente muy bonito. Ojalá yo tuviera un lugar así donde yo vivo para salir a correr y hacer ejercicio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Los baquianos dicen la plaza del cerro. Pero el nombre Real Real sería Parque Municipal Cerro El Triunfo. Perfecto. Y acá llegamos al dinosaurio de la entrada de Trelew. No, mentira. Pero acá hay un dinosaurio de material repintor de coche. Ahí está. Ahora sí. Ahora acá, al lado del gran Dino. Me voy despidiendo de ustedes. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Así que nos vemos mañana en la ruta. Les mando a todos un gran abrazo. Muy buenas rutas. Y vientos a favor. Nos estamos viendo. Chau chau. Hasta luego. Chau chau chau. ¡Gracias!